Hola que tal nuevamente, tuvimos que reiniciar la transmisión porque por cuestiones técnicas no se veía más allá de lo evidente. Nos encontramos el día de hoy aquí en el ex convento franciscano donde arrancaron hace unas horas las actividades por parte de la acción civil Revalorate Camachalco. Vamos a llevar un pequeño recorrido, sin embargo lo importante es que ustedes puedan venir y admirar las actividades y sobre todo ser parte de esta serie de eventos. Ustedes pueden ver los alebrijes. Parte de las ofrendas a quienes fueran íconos y estuvieran encargados de este inmueble. La invitación para que vengan, las actividades se inician hoy. El día de mañana también estará la iluminación del ex convento franciscano el día domingo. Vamos a seguir mostrándoles que es lo que hay. Gracias. 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 Es parte de la exposición que se está presentando el día de hoy, que se inauguró. Y conjuntamente con estas obras de arte, pues ustedes pueden admirar el misticismo que encierra este inmueble. Orgullo de los tecamachalquenses. Por ahí vemos unos frayders que se manifestaron el día de hoy. Así es que vengan, la invitación para que ustedes vengan, conozcan parte de las actividades en nuestra página de internet. Ahí lo van a estar publicando diariamente y también les van a estar llevando las transmisiones en vivo de los eventos que se van a estar efectuando. Es parte de las pinturas. Otro de los frayders que se manifiestan en estos días, en esta zona. Pareciera que está vivo, pero no. Gracias. 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 a estar pues bueno venir a ver parte de lo que está viviendo en este momento aquí vengan aprovechen este fin de semana todo es una foto sean parte de esto y así arrancan los eventos ya vieron de fondo hay un franciscano de este lado aquí hay otro vamos a ver bueno pues es parte de este inicio de las actividades que presentará esta época de día de muertos la acción civil revalora de caballero con la invitación para que vengan e incrementaron los días eso es algo importante inician hoy pero finalizarán hasta una semana completa así es que hay que aprovechar para venir el día de hoy fue la inauguración con esta exposición pictórica el día de mañana también habrá actividades en breve los vamos a estar publicando en nuestra página de internet y la invitación para que sea una vuelta al monasterio del ex convento franciscano aquí en tecamachalco quienes nos siguen desde otros municipios pues vengan y conozcan un poquito de las actividades que por sexto año consecutivo realiza esta asociación civil les vamos a estar llevando también la transmisión en vivo de varios eventos que conjuntamente con diferentes organizaciones ellos van a estar presentando sin embargo no queremos pasar inadvertido esta oportunidad de mostrarles cómo se vive y cómo se ve la noche de este viernes este inmueble en este inicio de actividades también estaremos dándole puntual seguimiento a otras actividades que se estarán efectuando aquí en tecamachalco y en otros municipios como ya es costumbre la visita que haremos a los panteones de xochitlán todos santos y de tlacotepec de medito pares y con esta postal nos vamos a despide de todos ustedes para que tengan una excelente tarde recuerden venir selfie con los monjes ahorita nos la vamos a tomar para que se manifiesten y son parte de las actividades que están iniciando este día aquí en el ex convento franciscano obviamente hay áreas donde todavía no hay acceso porque las actividades iniciarán mañana y pasado así es que ustedes pueden aprovechar esta tarde que no hace frío no hace calor venir a darse una vuelta y conocer un poquito de la de las pinturas y del trabajo hecho por este artista que lo tenemos de fondo que está ahí también de esta exposición que está presentando a su asunción al alvarado el día de hoy pues desde aquí nos despedimos que tengan una excelente noche nos vamos muy pronto hasta luego